Está aquí conmigo el secretario de Marina, el almirante Ojeda. Está operando el ejército, el plan DN-III, que me acompaña ahora el general, el secretario, el general Sandoval. Desde luego, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández. ¿Estamos juntos? Y primero es la protección a la vida. Estar en los albergues, en los refugios, porque lo material se puede reponer. Hay que cuidar la vida. Eso es lo principal. Entonces, después de que empiece a bajar el agua, que ya se vuelvan a ocupar las casas, desde luego hay que desinfectarlas, hay que limpiarlas bien. Inmediatamente después va a aplicarse un programa de apoyo para enseres, para muebles, para camas, para refrigerador, para estufa. Lo que se perdió se va a reponer. Y luego, luego de eso, viene un programa para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda. Y luego, más programas de bienestar. Apoyo a adulto mayor se va a ampliar. Se va a ampliar el apoyo a niñas, niños. Y ahora va a incluir también a personas mayores que tienen alguna discapacidad. Van a recibir también su apoyo. Gracias. Y va a haber también ayuda para los productores del campo. Entonces, a eso vengo, paisanas, paisanos, a decirles de que no están solos y que vamos a seguir adelante. Y es para Tepeitán y la ranchería, los ejidos de toda esta región. Guacamaya, Castro, Maluco, Guacamaya. Conozco todo eso. Y vamos a arreglar también las carreteras, los caminos. Ya me voy porque, si no, los que no me ven con buenos ojos van a decir que vine a alterar el orden y que no hay sana distancia. Entonces, ya déjenme pasar ya. Adiós, adiós.